Me da mucho gusto saludar en la distancia a Shaili Sarte, ella es una médico cirujana general con especialidad en endocrina, y bueno pues, primero gracias por recibir la llamada. Muchas gracias, Buenas tardes. Médicos mexicanos, ¿cuál sería el comentario, tú que estás dentro de todo este mundo de la medicina a un nivel nacional? Pues, desde mi punto de vista, la verdad es que me parece bastante preocupante, por varias razones. Una de ellas es que, por ley, para empezar, todo médico tiene que estar certificado por los consejos mexicanos para poder ejercer cualquier tipo de actividad médica en la República Mexicana. Ya por ley está establecido. Entonces, y eso no puede saltarse por petición nada más del presidente, ¿no? Otra cosa que me parece muy grave y lamentable es los sueldos que se les ofrecieron. Porque si los comparamos con los sueldos de médicos mexicanos en hospitales generales o en hospitales de seguro social y eso, representan los sueldos mexicanos la tercera parte o menos de lo que van a pagar a ellos. Entonces, la verdad es que es bastante ofensivo, creo yo. Durante la pandemia, los médicos mexicanos, si ustedes se recuerdan, no puedo no recordar, batallaron y batallamos con conseguir equipo de protección personal porque no se les proveyeron nada. Entonces, ahorita, comparando el dinero que les van a asignar, la verdad, no se hace susto ni correcto. Hay, o sea, más o menos, cuando se dice que no hay médicos, hay bastantes médicos, cada año adresan de las universidades muchísimos médicos. El año pasado, aproximadamente, 46 mil médicos presentaron el examen nacional de recientes para poder aspirar a una especialidad, de los cuales solamente se aceptaban 17 mil. O sea, los otros 30 en donde están, ¿sabes? Entonces, generalmente están subempleados o recibiendo un sueldo mínimo con malas condiciones en realidad, ¿no? Ahora, hay médicos que apoyaron, médicos generales, ya no digas especialistas, médicos generales, que apoyaron durante la pandemia y que se les canceló el contrato. O que están recibiendo contratos temporales de cada cuatro meses para no generar antinueva. Entonces, creo que esto es importante que también la ciudadanía lo conozca porque se está polarizando mucho también para hacer quedar mal al gremio médico. Y la verdad es que no se vale porque se ha trabajado desde hace mucho tiempo con pocos recursos y haciendo a veces milagros con las pocas cosas con las que se cuenta, ¿no? Entonces, ahorita es bien sabido por todos, que en todas las áreas, si todos los elementos que forman parte del sistema de salud, dígase IN, ISTE, Secretaría de Salud, etc., hay carencias de medicamentos. Entonces, ¿cómo es posible que prefieran asignar al extranjero esos recursos en lugar de invertir las en las salud públicas mexicanas? Entonces, y eso es a todos niveles, primer nivel de pensión, segundo nivel de pensión, tercer nivel de pensión, en todos lados hay carencias de medicamentos. Hay tiempos de espera de tratamientos en todos estos hospitales, tratamientos, por ejemplo, quirúrgicos, hay tiempos de espera larguísimos, de tres meses, seis meses, siete meses, porque están saturados, pero no se puede mejorar esto si no contratan a más personal. Así es simple. Y aún así a veces, contratando a más personal, la infraestructura no es suficiente. Entonces, la verdad, no se me hace justo para empezar ni correcto la decisión sola. Las decisiones, uno, de polarizar y agredir al gremio médico cuando se hace un montón, se toca su calidad. O sea, generar poco precio por lo que se ha hecho hasta ahora me parece súper injusto. Y beneficiar o aportar dinero, que la verdad es que la sociedad mexicana lo necesita, mandarla al extranjero. Y ahorita estamos viendo que no solamente es la contratación de los médicos, sino el sobresueldo que les va a pagar comparado con lo que se paga aquí. O sea, hay gente, o hay médicos generales que reciben sueldos de cuatro mil pesos, o sea, y sin derecho a prestaciones. Entonces, compara los cuatro mil pesos con los ciento cuarenta y cinco mil pesos que les van a pagar con médicos. No, es bárbaro, bárbaro el asunto. Es muy ofensivo, ¿no? Digo yo. Oye, y también tu comentario, sí, muy breve, porque se me acaba el tiempo. Ya después de dos años de pandemia, que ahora sí autorizan que los médicos particulares, pues sí, habría que vacunarlos con situaciones de COVID, oye. Pues sí, sí, claro. O sea, los médicos particulares participaron activamente durante la pandemia, atendiendo un montón. O sea, se hicieron congregaciones o asociaciones o varias instituciones privadas para poder atender y dar seguimiento a los pacientes de manera continua. Y ahí hubo el centro, por ejemplo, algunos centros fueron apoyados por escuelas públicas y por escuelas privadas para dar seguimiento a los pacientes. Entonces, o sea, no solo eso, falta la vacuna. O sea, ¿por qué la vacuna no se aplica en niños cuando ya está aprobada? ¿Y cuál vacuna? Pues la Pfizer, no hay otra aprobada. Entonces, no hay muchas cosas de decisiones que la verdad es que sí son cuestionables, pero la verdad, a mi parecer, me hacen muy, muy injusto las decisiones que están tomando. Bueno, ya por lo pronto dice López-Gatell que, bueno, sí podría venir una quinta ola de COVID. O sea, el COVID no se ha acabado. El COVID no se ha acabado. Y vamos a tener que aprender a vivir con él y lo estamos sobrellevando, pero los virus mutan. Y vamos a tener que aprender a vivir con él. No, gracias a ti. Y apoyemos al gremio médico, por favor, porque hacemos mucho por la sociedad. Sí, claro está. Gracias. Abrazo a la distancia. Abrazo, gracias. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.